El debutante Agustín Minasso. Una alfombra azul para nuestro rey. Un rey de los que no tienen ni para comer. Afila el cuerno que nunca se irá. Esto es así. Siempre fue igual. No existe un mago que te haga feliz. No existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís. Pero no tengas miedo de la ley. Solito vas, solito vas. Solito vas, solito vas. ¿Qué caras más sonrientes hay en el cartel? Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete globo que nunca se irá. Esto es así. Siempre fue igual. Solito vas, solito vas, solito vas. Solito vas, solito vas. Solito vas, solito vas. Solito vas. Solito vas, solito vas. Va solito, va solito, solito va Solito, va solito, va solito, solito Solito, va solito, solito va ¡Gracias! Gracias a todos, gracias por venir ¡Gracias!